1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 17, 15, 15, 16. por ser la chica más guapa del barrio, la más hermosa de la universidad. Por ser la chica más guapa del barrio, la más hermosa de la universidad. ¡Se va, se va, se va, se va, se va mi amor! ¡Se va, se 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 va, ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven!